PEGI 18 En mi ausencia Prendieron fuego al mundo Ya no había guerra Sino un nuevo orden mundial Algunas bajas Fueron inevitables Otras Inpensables Y ahora han creado un nuevo mundo Ejércitos de acero y truenos Están reescribiendo la historia Pero se olvidaron de mí There's too much confusion I can't get no relief I can't get no relief I can't get no relief I can't get no relief